¡Gol! 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 ¡Gol con él! No sé si darle un 70-30, pero lo que hace Mihailovic es espectacular. En la jugada, llegando a la línea de fondo, levantando la cabeza, poniendo el gran servicio. Era lógico que cayera el tercero. Lo hacen ver muy fácil, desnivelan totalmente a la zona defensiva, con toques precisos, muy dolorosos y penetrantes. Observe esta como la filtra con toda la idea, aguanta, levanta la cara. Aquí lo decías muy bien, Mihailovic, para que llegara atrás con todo, libertad, espacio, para sacar otra vez un derechazo imposible. Se cae además, se cae Acevedo, no puede llegar a ella. Si era cuestión de tiempo, ya lo reflejó el dominio total. No, no, igual se hubieran hecho el recorrido.